Es verdaderamente penoso pensar que los romanos de la época de Julio César no sabían ni cuánto medía un año. Porque hacían edificios fabulosos, matemáticos tenían y buenos, pero no sabían cuánto medía un año. Es impresionante que las culturas del viejo mundo no conocieran el cero hasta el siglo IX después de Cristo, cuando los impuestos se dice que lo inventaron. Estamos hablando de milenios de civilización, en los cuales no pudo fragar una cosa tan simple como un símbolo para el cero. Y luego unas matemáticas de orden, de posición. Yo creo que no se trata de civilizaciones superiores e inferiores, sino de civilizaciones en diferentes circunstancias climáticas y geográficas. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Puesto que las culturas de Anáhuac, las civilizaciones de América de hecho, estaban tan aisladas entre sí, no necesitaban por ejemplo al marse, pero entonces sí podían dedicar ese excedente de energía a mantener clases de matemáticos, que hoy para nuestra sociedad resultan parásitos. Que si los ionistas tenían ese conocimiento... ¿Quiénes? Los sionistas, lo que si todavía comentaron... Sionismo es un movimiento político moderno, de 1890 para acá. Si se trata de los israelitas, bueno, la misma Biblia confiesa que ya en la época de los grandes profetas, en Israel no había nadie que tuviera un instrumento de metal, pura hacha de piedra lo que tenían ahí. Solo había un edificio y se lo mandaron a construir con un fenicio. No quiero explicitar más la condición de los judíos porque por otro lado, literariamente hablando, fueron un gran pueblo. Pero definitivamente las creencias judías son muy limitadas en comparación con las que se desarrollaron en Anáhuac. ¿Estamos? No hay comparación, digamos. Hay una pregunta del Víctor Arribalzaca. Dice, bueno, en el Monte Tlaloc se observa un marcador de horizonte que cuadra con el 12 de febrero. ¿Qué comentario tiene? Mira, hay que tener cuidado con estos marcadores. El 12 de febrero actual es el 2 de febrero, desde el punto de vista astronómico. El 2 de febrero de hace 500 años. Y desde el punto de vista calendárico, 3 días antes. 30, 31 de enero. Luego, hay que tener mucho cuidado con estos marcadores por lo siguiente. Tienen una piedra aquí y un horizonte allá. Y según tu prejuicio, así vas a encontrar una relación. Te pongo un ejemplo. Imagínense que tienen aquí una montaña. Y aquí una estela. Nuestra mente nos dice, bueno, la relación es esta. Cuando el sol sale por aquí, yo pongo un punto de inicio. Y mido hasta que vuelve. Pero capaz que no fuera eso. Capaz que fuera 4 días antes o 4 días después. Es decir, hay que tener mucho cuidado en hacer las aplicaciones mecánicas. Efectivamente, hay una corriente de antropólogos que habla del día 12 de febrero. Solo porque Sahagún dijo que el calendario empezaba el 2 de febrero. Pero eso Sahagún lo dijo en 1500. En 165 haya oído mucho. Y como les dije al principio, hay que contextualizar la fecha para poder entender lo que realmente significa. La fecha de Sahagún, yo la he analizado muchas veces y es perfectamente congruente con lo que ustedes estudiaron hoy. La alineación hacia el momento actual no sería el 12 de febrero, sería el 22 de febrero. ¿Alguna cuestión más? A ver, recuerden que esto es repaso. La semana que viene vamos a repasar la estructura del calendario y de dónde salen los fuegos nuevos. ¿Cómo es ese asunto de los fuegos nuevos? A partir de ahí podemos caer en los soles. Porque el sol es un concepto relacionado con el bordado que hace Venus en la galaxia. Así que para la semana que viene vamos a hablar de Venus. Es más, les voy a traer otra vez la piedra del sol. Porque está formidable. Pero el sol tiene una cantidad de información que no se agota. Esto es en atención a este antropólogo que anda diciendo por ahí que la piedra del sol no tiene nada que ver con el calendario. ¿Alguna otra cuestión? Comentarios, preguntas, aprovechen ahora. Dime, Tony. ¿Qué de las corrientes que estoy imaginando el calendario fue hecho para sembrar? Mira, prácticamente en cualquier lugar del mundo la gente siembra. Si fuera por el calendario, pues no lo podría sembrar, ¿no? Por supuesto que tú no necesitas un calendario que te ajusta con precisión milimétrica. Un ciclo para sembrar. Para sembrar te basta con medir más o menos los días como hicieron todos los pueblos del Neolítico para acá. El calendario surgió probablemente hace unos 5.000 años. O 4.500 años. Y la siembra lleva en la tierra más de 10.000, 12.000 años. Así que el calendario no hace falta para sembrar. Esa no es la explicación para la existencia del calendario. El calendario de Anahua obviamente muestra el gozo de una civilización. En explorar los potenciales del intelecto humano. Calendario y siembra. Da pena mantener ese tipo de hipótesis. Esas son hipótesis marxistas. Son hipótesis de 1830. Ya es tiempo de pasar a algo más avanzado. Estamos viendo una cultura que le da una gran importancia a la astronomía, a las matemáticas. Digo, ¿podríamos decir que los actuales matemáticos que tenemos nosotros están al servicio de la agricultura? ¿Y por qué lo dices de otro? Lo primero es ver las cosas como son, no con prejuicios. ¿Alguna cuestión? Hay una tesis por ahí que habla de cómo el amo de la comida. En función de que se desarrollen las culturas porque tienen asegurado el alimento y sobre todo la cocción de los alimentos. ¿Entonces las culturas se desarrollan y pueden generar estas cosas más calendarias? ¿Se van superando? Bueno, la cocción ya tiene como 900.000 años. ¿Saben esa historia, no? Se acaban de descubrir hogueras de casi un millón de años. La cocción es muy antigua y significó un paso. Pero ya la agricultura sistemática fue otro paso. Y esa parece que comenzó hace unos 12.913.000 años. Pues bien, en Anahuas de hecho parece que fue uno de los primeros experimentos. El maíz ya va como por 10.000 años de edad. Lo notable es que sí, las grandes civilizaciones se estructuran en torno a un cereal. Muy simple, el cereal te permite acumular excedentes. Primero lo generas y segundo no se pudre, lo acumulas. Si tienes excedentes puedes pagarlo. Si no tienes que pagar ejércitos, bueno, entonces ¿qué pagas? Castas sacerdotales, castas de artistas, etc. Y eso fue lo que pasó más o menos en Anahuas. Todo se reduce a energía. Pero no a comida. La comida es solo uno de esos elementos que nos energizan. Para tener una sociedad próspera, saludable, no solo hace falta comida, no solo para vivir el hombre, ¿no? También hace falta incentivos intelectuales, incentivos emocionales, estéticos. Todo eso es lo que hace la civilización. Esta idea de que, ya sabe el parcista, de que todo se reduce a cuánto produjiste y de qué manera lo hiciste, es muy primitivo. Hazme el favor. Uno puede dejar de comer, y eso lo saben los artistas de acá, por hacer una obra de arte. Ahí, en el ser humano, imperativo superior a lo meramente biológico. Pero sin duda, sin esa base energética no se había logrado nada. Bueno, yo creo que no solamente el maíz, porque si sumas el maíz con el frijol, produce una enzima superior al nivel alimenticio que el maíz o el frijol separado. De hecho, parece que primero fue frijol, calabaza. Entonces, esas son las cosas más antiguas. Y ya después se unió el maíz. Pero definitivamente el maíz le dio el punto de gracia a la civilización. Porque se acumula en graneros. Ese es el asunto. Dura más que frijol. Y además, tú puedes comer maíz todos los días. Fijol no. El frijol solo no te puedes alimentar. Pero el maíz solo sí. Entonces, recuerden también una cosa, el maíz no existe en la naturaleza. El maíz no es natural. El maíz es artificial. Por lo tanto, es producto del intento humano. De la voluntad dirigida. ¿Es un transgénico? Es un transgénico. Uno de los primeros, además. Pero haya discusiones sobre los transgénicos y todo ese rollo. Lo vamos a resolver. A ver, precisamente, me acuerdo que una vez comentaste sobre la enmienda número uno del código... De la ley norteamericana. De la ley norteamericana, sí. Que podríamos nosotros argumentar que precisamente el maíz es un sacramento. Y que por lo tanto... Eso es un buen tema. Para una conversación de política. Pero es un excelente tema. ¿Cómo te lo va a interpretar? No, pero ¿cómo te lo va a interpretar? Hay de transgénico a transgénico. En realidad, en la actualidad, todo lo que comemos es transgénico. Todo. Hasta un limón que te comas, eso fue producto de generaciones de selección artificial. Porque la naturaleza no lo hace. Así que el transgénico en sí no tiene problema. Lo malo es cuando se manipula con intereses comerciales y entonces se están envenenando con tal de sacar lana. Y eso es una cosa muy aparte. Debido a que el maíz es consustancial con el humano y va a desaparecer, como les dije, al año siguiente que desaparezca el ser humano. Entonces se dice que el ser humano está hecho de maíz. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es producto de la intención. Que hay que distinguir a ese mono del ser humano. El ser humano es la intención. El ser humano no es simplemente la base biológica. En esto se distingue profundamente la cultura mesoamericana de la nuestra. Para nosotros, nosotros somos humanos de que nacimos. En Mesoamérica no. En Mesoamérica el ser humano era algo que había que ganarse. Y además daba trabajo. Por eso es que las palabras para designar al ser humano en Mesoamérica eran tan diferentes que en nuestra cultura. ¿Cómo se llama el ser humano en Nahuatl? Trácat. ¿Qué significa? Mitá. El que está en camino, el que está en proceso. Nada terminado. Ese es uno de los puntos. Fíjense que para entender el calendario nosotros tenemos que tratar de entender también la ideología. Anahuatl porque el calendario la refleja y a su vez es influida por ella. Alguna otra cuestión. Estamos en temas relativos a cronología, correlación, incluso profecía, cuenta larga, 2012 y cosas así. Aprovechen este momento. La profecía ya oyeron la cumbia de 2012. No. ¿Está buena? Es en Facebook. Sí. Buenísimo. Sí. Qué vocalidad. Está bien. Está bien. ¿Alguna pregunta por él? Es en Guadalajara. Ok. Oye, que ahora tenemos, ok, tenemos unos minutos más sobre preguntas así un poco al azar. ¿Qué grado de ajuste astronómico en medida de un día tenía el calendario mesoamericano según hemos estudiado hasta aquí? 2.200 años. El calendario gregoriano tiene un ajuste de un día en 3.200 años. 3.100, 3.200. El gregoriano. ¿Y el mesoamericano? 9.000. 9.000. Un día en 9.100 años. ¿Cómo se conseguía esto? Si tenemos una estructura, ya saben, de 18 veintenas más 5 días, eso nos da 365 días, lo cual significa que se desajusta en un día. ¿Cada cuántos años? Cada 4. ¿Cómo resolvieron ese primer grado de desajuste según las fuertes? Mediante un bisiesto. Si quieren nos lo llamamos bisiesto, lo llamamos reduplicado. Ellos lo llamamos Iscali, Mowechíhuac, de mil maneras. Como tú quieras llámale, pero simplemente se ha reduplicado un día. Y eso entonces nos permite hacer un ajuste de 0.25, es decir, de un cuarto de vida. Pero este desajuste tiene todavía una incorrección de menos 11 minutos. Porque la duración real del año es 365 días más 5 horas más, 49 minutos. ¿Cómo consiguieron esos 11 minutos? Esos 11 minutos suman un día, ¿cada cuánto tiempo? 128. 128 años. Si el calendario de Anábal hubiera tenido simplemente un bisiesto, o simplemente se lo hubiera estirado en 6 horas el año, como dicen algunas personas, habría tenido una exactitud de un día en 128 años, lo cual es muy poquito. Hubiera sido el calendario más imperfecto de la Tierra. Le sigue en orden el griego, que tenía uno en 320 años. Y esto simplemente no es tolerable. Pensar que el calendario de Anábal, con todo el trabajo que le invirtieron durante miles de años, fuera el más imperfecto de la Tierra, a mí no se me hace tolerar. Hay que seguir investigando. ¿Cuál es la hipótesis que hemos estudiado aquí para explicar estos 11 minutos? El cambio de cargadores cada 520 años. ¿Qué cosa es el cambio de cargadores? ¿De dónde sale esta hipótesis? ¿Cuáles son sus elementos? A ver, al excavar físicamente, al excavar en las ruinas de Anábal, en las estelas y demás, encontramos montones de fechas, ¿verdad? Cuando ponemos todas esas fechas, en estratos temporales, no todo como en un saco, sino decimos, mira, este este va a contar otra de aquí, está acá, está acá, surge un patrón. ¿Qué patrón es ese? Exacto. Es decir, cada aproximadamente 500 años, según dice el profesor Calderón, y es lo que dice la arqueología, los signos que le daban nombre al año cambiaban. Cambiaban. No voy a decir rotaban todavía. Cambiaban. A partir de ahí, Tipo, por ejemplo, dice, es que cada cierto tiempo agarraban una borrachera tal que se quedaban dormidos y empezaban al otro día. Y entonces llamaban al año como el otro. Bueno, se quedaban dormidos como sabían que había pasado un día. Son varias preguntas que surgen, ¿no? ¿Te acuerdas haber leído eso, doctor? Impresionante. A eso le llaman antropología, ¿eh? Cuando afinamos un poco más el registro de la arqueología, resulta que hay bastante evidencia de que cada 520 años se hizo un comienzo retroactivo del año en cuatro días. Si divides 524, eso te va a dar un número parecido a 128. ¿Ven? 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 Sí. 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 Gracias.